Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión, construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Cada cuatro segundos se diagnostica un nuevo caso de Alzheimer en el mundo. En España son ya 800.000. La campaña de este año nos recuerda que detrás de la enfermedad de olvido sigue una persona. En el caso de Charo es su madre. Hay nuevos apoyos para el cuidador como la tarjeta de cuido, pero el impacto en la vida familiar sigue siendo inevitable. Ha supuesto un trastorno porque yo he tenido que dejar mi casa, todo venirme con ella, porque yo lo que no quiero es que ella salga de su casa. Ella aquí se ubica mejor, no se desorienta tanto y yo me bajo todas las noches a dormir con ella. Buenas tardes. El fervor independentista empeñado en demostrar que no hay vuelta atrás. La Generalitat responde a la operación Anubis publicando esta misma tarde los colegios electorales para votar el 1 de octubre. Después de una noche de sobresaltos, las concentraciones se han trasladado por la mañana al DSJ, por donde están pasando los detenidos ayer. El Constitucional ha impuesto multas de hasta 12.000 euros al día a los miembros de la Sindicatura Electoral, la Junta Electoral para el Referéndum. El Gobierno, hoy ha sido la vicepresidenta, insiste a la Generalitat en que regrese a la legalidad. Yo les pido que no se escuden los seguidores que puedan sacar a la calle, sino que respeten la democracia, que respeten a los catalanes, que no se merecen vivir los momentos de tensión que les están generando. Son la esperanza de encontrar vida entre los escombros y desde España y Estados Unidos llegan refuerzos. México sigue volcado en ayudar a quienes han sufrido este tremendo terremoto y en consolar a las familias de los casi 250 fallecidos, entre ellos una treintena de escolares. Hay 10 españoles sin localizar. El agua vuelve a amargar a los regantes. Los de Ejeria Semanca se podrían enfrentar a una multa de medio millón de euros por haber sobrepasado el cupo que la CHD les asignó para esta campaña. Ellos ya advierten que no van a podar. Eso no va a ser posible. Vamos según la situación de este año de los cultivos, de la falta de agua y todo eso, eso no se puede pagar. Tubos de escape, chimeneas, industrias, los malos olores nos rodean y ellos, gestores del olor, intentan reducir su impacto. Este congreso llega a Valladolid después de recalar en Chile y en Bilbao el año pasado. La exigencia de la gente en Europa ha incrementado. Entonces el impacto se ha reducido mucho, pero la cantidad de gente que se quejan no ha reducido mucho. El último día del verano amanecerá con nubes en el norte y este de la comunidad y algunas lluvias débiles que van a ir remitiendo. Por la tarde podrían aparecer tormentas dispersas en Soria y en el sistema central más oriental. Dominio del sol en el resto, pero con temperaturas más bajas. El otoño se abrirá paso a las 10 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!